La Guardia Costera Italiana y la Operación Europea Sofía difundieron imágenes de un rescate de migrantes en el Mediterráneo, el miércoles cerca de las costas de Libia. Decenas de migrantes, entre ellas niños, murieron ahogados al caer de un barco de madera que llevaba entre 500 y 700 personas asesinadas. Cuando los equipos de rescate comenzaron a repartir chalecos salvavidas, una parte de quienes iban en cubierta cayó al agua. Los guardacostas italianos que coordinan las operaciones de rescate en la zona mencionaron que hubo 34 cadáveres. Este drama se suma a los que han provocado al menos 1.254 muertos o desaparecidos en el Mediterráneo Central, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones. ONGs han denunciado en tanto la intervención de los guardacostas libios, a los que la Unión Europea está formando y equipando para intentar limitar el flujo de migrantes. Más de 50.000 personas han desembarcado en Italia este año.